Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace unos días que no me pasaba por el canal de YouTube y es que tenía un paroncillo de salud, nada grave, pero pues eso, no estaba yo como para darme a ver demasiado ni con fuerzas tampoco. Entonces nada, ¿sabéis que hago normalmente contenido? Pues eso, de fragancias, pelas... Soy consultora Sensi, ¿sabéis que aquí en España somos muy poquitas? Así que si estáis interesadas, como siempre, por aquí abajo os dejo mi enlace a mi web, a mi website y pues nada, hoy traigo lo que serían los finalizados, los acabados que no puedo hablar del mes de octubre, octubre si ya estamos finalizándolo y pues nada, como siempre traigo aquí mi bolsa, a ver si cabe por aquí para pues daros mi opinión, como sabéis, y reciclarlo cuanto antes porque esto no me gusta tenerlo muy lleno. Vale, empezamos rápidamente por esto de aquí que es un suavizante sin más de no sé qué marca yo creo que lo cogí en un bazar se llama Magic List y es en el aroma fresco azul sin más, ha estado bien no es de los más fuertes que he tenido y no creo que lo repitiera lo cogí, la verdad, que para el paso. Vale, otra cosita que sale por aquí es esto que es un champú de hace bastante tiempo que lo tengo quiero recordar que lo cogí en Primor, perfumerías Primor, era muy económico y creo que es de la marca... no lo pone vale, lleva biotina y colágeno y dice que da volumen, da grosor a lo que es el cabello y os puedo confirmar que sí, que lo endureza bastante yo lo tengo de por sí bastante grueso mi pelo no es débil y la verdad es que eso me da bastante volumen me lo mantiene bastante drenado lo que es la raíz que normalmente este tipo de champús que tienen así como demasiado añadidos y siliconos y demás suelen engrasar bastante la raíz y este de aquí la verdad es que no me lo engrasa y al revés me da bastante volumen así que si puedo si sabéis alguno de vosotros o vosotras si este producto sigue en perfumerías Primor dejadme lo sabed porque creo que voy a repetir muy probablemente y eso no sé la marca porque no lo pone pero está hecho en UK vale Reino Unido el otro productito que sale por aquí también de cabello es esta mascarilla de la marca Café Mimi creo que es muy conocida sobre todo en Europa aquí en España creo que no tanto y es una queratina vegetariana vegano mejor dicho que contiene el 95% de ingredientes naturales es eco-friendly no está testada en animales obviamente y pues está hecha a base de queratina o eso dice y proteínas vegetales entonces dice dar brillo y proteger el cabello de agentes externos qué deciros de ella huele bastante bien es agradable es como un aroma así como almendras dulces con un poco de jojoba quizá pero el resultado en mi pelo no lo noto demasiado no sé si es que lo aplico de una manera que no debería ser o lo hago en combinación con un shampoo que tampoco debería serlo pero sin más es una mascarilla que quizá me ha nutrido algo las puntas y eso sin más es un producto que tengo otro porque creo que cogí en un lote de tres pero poco más que decir ¿vale? no creo que repitiera y bueno como veis le he hecho un corte bastante considerable a mi pelo porque necesitaba ya un saneado así que sin más yo cuando me da por sanearlo no me lo pienso demasiado vale otro productito que sale de cuidado en este caso corporal es este gel de ducha de la marca Cayos y es en el aroma spa bueno realmente huele a naranjas cítricas o sea una sí son como naranjas y dice que contiene aceite brasileño de naranja la verdad es que es una pedazo de botella nos ha cundido bastante tanto a mi chico como a mí y deciros que su aroma a mí me recuerda bastante a una crema corporal de la marca Bioterm que me encanta por cierto y la sensación es agradable era entre un gel y una ¿cómo decirlo? como una crema y sentía que limpiaba bastante bien y el aroma pues eso me encanta así que muy posiblemente y por su precio que es súper económico lo repita se encuentra en perfumerías no en Primaprix centros de supermercado Primaprix y está muy bien vale más cositas que salen de la bolsa a ver vale vale esto de aquí que es un detergente de exam este lo tenía desde hace tiempo era porque venía en un lote de tres o cuatro de estos que siempre suelo coger rebajados y pues ya sabéis lo cogí una vez para probar estuvo bien de hecho es bastante concentrado pero considero que hay más opciones en el mercado que están a mejor de precio y tienen mejor realidad mejor relación calidad-precio que me trabo vale otra cosita que sale por aquí y sin más es un limpiador pues de multiusos de estos en este caso de Carrefour que suelo usarlo bastante para vidrios cristales otra cosita que sale por aquí es este refrescante o refrescador o bruma de perfume para el hogar yo lo uso para textiles y sofás camas alfombras para darle pues un chute de de energía sobre todo cuando siento que que está pues eso que hago la limpieza siento que necesita un poquito así como de aire nuevo y pues eso no sustituye obviamente a un lavado pero pues no sé me da una sensación de bienestar vale sin más esta de aquí es la fragancia o snapdragon que era una edición limitada de sensi no he dicho la marca es de sensi estos productos de aquí los encontráis como siempre en mi tienda de sensi que os la dejo abajo como he dicho antes y pues eso siempre siempre tengo uno en casa porque ya os digo lo uso tanto en sofás como en dormitorios en camas vale otra cosita que sale por aquí que siempre siempre repetimos tanto mi chico como yo es este desodorante de la marca Lady Speed Cheek y este es en la norma fitness bueno la sección fitness digamos y son unos desodorantes la verdad bastante eficaces son estadounidenses y yo únicamente donde los consigo es en la web de makeup.es y pues ese no es mi favorito de hecho mi favorito es el original el que es fucsia pero bueno a veces está agotado y tengo que recurrir a este de aquí y deciros que es que siempre me lo preguntáis es un desodorante diferente es en gel tiene un dosificador de rosca y pues van saliendo por ahí los gusanillos y la verdad es que es muy muy eficaz vale más cositas que sale a ver este de aquí que son algodones de bola tipo de de bolita de colores que los uso para mis calentadores de cera ya sabéis que yo tengo bastantes calentadores en el hogar y para lo que es retirar la cera los uso a modo de pues eso de algodón que drena esa cera líquida otra cosita que acabo y casi siempre suelo acabar es una cinta de doble cara la uso mucho para manualidades y para hacer muestrecitas de ceras aromáticas que más a ver vale no queda mucha cosa más por aquí sale esto debería estar en la sección de velas pero bueno no era muy perfumada y la saco por aquí una vela de estas que en su día creo recordar que compré por alguna web masiática puede ser y pues eso se ha quemado así que sepáis que este tipo de velas son muy bonitas pero se queman así se desperdician bastante vale y ahora ya por último sale un corrector bueno no es un corrector es una cinta doble cara de estas de también de de adhesivo como esta pero en versión así y por último salen dos productos uno de perfume una muestra de voz de mujer que se llama The Scent for Hair la verdad es que era bastante atalcada y no me convenció y por último y no menos importante una muestra bueno una máscara en formato pequeño de Bobby Brown que es la Smokey Eye Mascara y la verdad que decir que esta máscara al inicio no me decía nada pero a la última la fórmula tanto como el cepillo así que es de cerditas bueno cerdas naturales como la fórmula que tenía consistente con fibras me ha enamorado de hecho me ha cundido bastante me ha cundido casi siete meses y bueno quizá no la compraría a su precio original pero si la viera en alguna promo no lo descarto porque me ha gustado bastante y creo que sale por aquí un último producto que se quería ir se quería marchar que es este jabón de manos de Sensi este producto es una pasada tanto por la fórmula que tiene de limpieza como el aroma en este en especial que es en el Bright Cider Live huele como a manzana horneada con canela y especies y la verdad que yo ya tengo dos más en camino porque hicieron una oferta Flash & Sensi hace poquito y es una maravilla es no sé tenéis que probarlo no hay palabras para este gel de manos ya he terminado uno o sea este de aquí pero como os digo vienen dos más el formato sí quiero deciros que no es el mejor porque he tenido de hecho yo lo vuelco en otro dosificador pero me encanta en sí lo que es el gel de manos así que nada este sería todos los acabados de este mes de octubre y pues nada más sabéis que como siempre me gusta dividir lo que son acabados del hogar con acabados de fragancias y velas y demás así que nada espero que no os haya resultado bastante pesado si me veis algo así es porque ya os digo estoy entre males algunos males y no no me acabo de ver 100% recuperada pero bueno espero que os haya gustado familia y nos vamos viendo como siempre por aquí así que nada un besito y nos vemos pronto un besito y nos vemos un besito y nos vemos